Y voy a dar de alta un asiento nuevo, entonces, bueno, vamos a hacer uno rápido, vamos a, bueno, voy a indicar cosillas, sabéis que los asuntos son útiles, lo que pasa es que a lo mejor no los utilizáis mucho, directamente vais a escribir el resumen y ya está, ¿no? Pero si hay un asunto que se utiliza mucho, os puede evitar escribir en el resumen. Bueno, porque, por ejemplo, imaginar que yo voy a pedir a alcaldía, pues, una solicitud de obra menor, por ejemplo. Pues entonces, yo le doy aquí obra menor y automáticamente ya me pone solicitando licencia de obra menor en, y lo único que tengo que añadir aquí es, pues, en la dirección o lo que yo quiera. Pero si, imaginar que si el texto es muy largo, pues, claro, al seleccionar un asunto, os evita tener que escribir todo el texto si es un texto largo, ¿vale? O sea, esto es una facilidad que está ahí para que la utilicéis. Os recuerdo que los asuntos se pueden grabar dándole aquí al botón de alta, se pueden crear tantos asientos como queramos. O editar para cambiar el nombre si no nos gusta como está escrito. A la hora de buscar los asuntos, pues, aquí, al darle aquí, podemos crear todos los asuntos que queramos. Esto se puede hacer muy grande, pero aquí hemos creado una casilla para que al escribir, pues, ya detecte el asunto con ese texto. Por ejemplo, solicitando pista deportiva, pues, con escribir depo ya lo selecciona y ya lo podemos coger, ¿verdad? Los asuntos se diferencian en dos tipos. A la hora de crear los asuntos, se puede crear un asunto para un departamento, de manera que ese asunto solo se puede utilizar para ese departamento. O bien, si el asunto se utiliza para más de uno, pues, es un asunto común que se puede utilizar con cualquier departamento. La distinción, a la hora de darle al asunto, veis que aquí hay una raya. Entonces, los de debajo de la raya son comunes a todos los departamentos y los de arriba son propios del departamento que hemos elegido. Porque la alcaldía tiene estos que son propios. Pero si nosotros cogemos, por ejemplo, archivo, pues, ahora mismo no tenemos ninguno propio de archivo. Solo tenemos los dos comunes, ¿vale?